Frente a frente desde Médida, Yucatán. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta $3,000 para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere Ángel, el camaleón Ayala en contra de Luis Rodríguez, Julio César Chávez. Este Ángel Ayala que nos sorprendió cuando lo fuimos a ver a Metepec, su primer pelea 12 rounds derrotando a un excampeón del mundo. Sí, así es, un peleador muy versátil, mi querido Rafita. Vamos a ver que se enfrenta a Luis Rodríguez, 8-2. Tiene un buen récord, ¿no? Dolama, este camaleón Ayala que además es del estilo que tanto le gusta al aficionado mexicano, del que siempre va para adelante, del que no deja de sortar golpes y que se faja en la raya. Fíjate, Rafael, lo que yo digo, la producción de boxeadores mexicanos no cesa. Lo importante es ver toda esta camada, que son muchos, dentro de los que entra el camaleón y tantos otros boxeadores, a ver cuáles trascienden, a ver cuál es el promedio de éxito que tenemos en la proyección de estos boxeadores hacia el futuro. Y ahí tenemos al camaleón Ayala que estaba recibiendo masaje de su padre. Y ahí también en la esquina vemos a Mitocayo César Uribe. Saludos a todo, a Tizapán de Zaragoza y al Uribe Boxing Gym. ¿Me dejas una anécdota rápida? Claro que sí, don Lamar. En Mérida, primero de mayo de 1982, pelearon Juanito Herrera y el argentino Santos Lasiar. Pero si te fijas en la fecha que mencioné, estaba la Guerra de las Malvinas y ese día fue el de combates más encarnizados, de manera que todo estaba convulsionado. Nos dejaron transmitir la pelea, yo narré para una radio de Argentina, pero nos mandaron una lista del ejército de cosas que no podíamos decir. No podíamos decir el nombre de los boxeadores, no podíamos decir Argentina, no podíamos decir dónde estábamos ni identificar la estación de radio, no podíamos decir México. Entonces terminó la narración diciendo que peleaba el boxeador del norte con el del sur. Fue un desafío, un reto. Por supuesto que un reto, don Lama. Y aquí estamos, ya comenzó, ya sonó la campana. Vámonos a raspar la lona y ablandar los guantes. Un desafío, historia extraordinaria que acabamos de escuchar de boca de don Eduardo Lamazón y también fue un desafío de agilidad mental, don Lama, porque hay que ir a buscar una palabra sustituta, otro elemento, adjetivos. Y si te concentras en el trabajo, la palabra te puede salir sola. Exactamente, exactamente. Aquí vemos al camaleón Ayala que está en el pantaloncillo color azul marino y está enfrentando al gallo giro. ¡Salió bravo! Salió respondón, ¿eh? Ahí está el gallo giro, el gallo giro rojinegro con ese tatuaje en la espalda. El camaleón está tratando de poner la distancia utilizando el jab. Ahí los tenemos, un duelo de zurdo contra diestro. El zurdo es el gallo, como reconocemos a un zurdo sobre el cuadrilátero, es el que tiene la pierna derecha bien plantada al frente. Ese gallo está bravo, gran campeón mexicano. Trae el espolón afilado, ese gallo. Sí, sí, la verdad, salió con todo este Luis Rodríguez, ¿eh? No le importó que sea el camaleón. Sí, y eso, el único beneficiado es usted que nos sigue a través de la pantalla de Boxa Azteca 7. Ahí está el camaleón boxeando hacia atrás. El gallo ataca, despliega la mano derecha con todo su poder. Y estaba señalando ahí el camaleón angelito, dice golpe de conejo. Cuidado, no me maltrates de esa manera. Pero fíjate qué actitud de este muchachito Luis Rodríguez, tú, mi querido César, ¿eh? Sí. Ya salió a ganar la pelea, a ganar o morir. ¿Sabes qué, Cham? Es que seguramente que Luis Rodríguez, el gallo giro, está perfectamente enterado de las capacidades ofensivas del camaleón Ayala, del estilo ese que tiene hacia el frente, desfachatado también, muy ofensivo. No, no, el camaleón es un peleador, un peleador elusivo, un peleador que te contragolpea, mi querido César. Ahí está. Ay, fíjate, ahí se estaba, es correcto, Cham, se estaba quejando también ahí de un tope lo que señalamos. Acuérdate que cuando es zurdo con derecho, mi querido César, siempre hay choque de cabezas, casi siempre, ¿no? Pero qué buen engancho que va a poner el camaleón. Ahí está y con la mano derecha, el gallo giro, ahora intenta con el arponazo, mano izquierda al cuerpo, ahora es el que golpea al cuerpo, el camaleón utiliza la mano izquierda para tratar de meterle tantita distancia, se da la vuelta, quiere recuperar el centro del cuadrilátero, pero de todas maneras se alcanza a llevar una mano izquierda, ahora recorre paso lateral, fallan los dos. Sí, sí, César, que le está usando la cabeza agresivamente, peligrosamente, Luis Rodríguez, el gallo giro, porque no sabemos qué puede pasar y algo va a pasar con esa cabeza buscando lastimar. Sí, estoy de acuerdo, don Lama, esa es la intención de poner, de ganar, ¿no?, de ir hacia adelante. Sonó la campana, se acabó este primer episodio, cada quien a sus esquinas, ahí estamos viendo, sí, que es el intento, mi Rafa, que ahí viene el intento, mi Rafa, por ganar la posición. Y vemos los últimos momentos ahí en el vestidor, precisamente previos a que salga el cuadrilátero de esta noche a través de Box Azteca, Alan David, el Rey Picasso, trabajando en el ventaje. Esto que es prácticamente un arte y que no cualquiera puede hacerlo de manera correcta. Y ya de perfección y hablamos, son muy pocos realmente los grandes vendadores dentro del boxeo. Fíjate que uno de los grandes, de los grandes que me vendaba, de todas las maneras que tuve, don Cristóbal Rosas, que para descanse, que le mando un fuerte abrazo y se va a estar haciendo. Saludos, hasta donde quiera que se encuentre don Cristóbal Rosas, de verdad, un extraordinario del boxeo. Síguete a mí, Julio, ¿cómo viste este primer episodio? Pues parejito, la verdad, parejito, parejito, pero antes quiero mandarle, antes de que se vuelvan mi nieto, quiero mandar un saludo a Julito, a Julia, a mi nieta y a Omarcito. Besos, besos, hasta Guadalajara, para Julio, mi hijo y mi nuera Frida. ¿Ya se pueden dormir? Ya, ahora sí. Ya se pueden dormir. Qué chulada, hombre, que estén viendo al abuelito transmitiendo a través de la casa del boxeo. Pues vámonos, Recio, con este segundo episodio que está a punto de comenzar. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere y elige la tarjeta de más alto cachete en el planeta. 10, 10, 10 puntos para Luis Rodríguez, el gallo giro. 9 puntos para Ángela Yala. Pues agárrense de las manos con este Luis Rodríguez, que no es el Puma, pero sí es el gallo giro. Avanzando hacia atrás, haciendo retroceder a Ángela Yala de las pocas veces que lo vemos hacer precisamente este tipo de boxeo. Más precavido. Salió valiente, salió echado para adelante y salió como un auténtico torbellino el gallo giro, mi querido gran campeón mexicano. No, y ¿sabes qué, Rafita? También, fíjate, se cambió. Primero, ahorita empezando el round, estaba de derecho, ahora de zurdo. Entonces, eso dificulta al camaleón. Estanteando, por supuesto, Ángel El Camaleón, Ayala, que ya en el cierre del primer episodio metió un par de buenos ganchos a la zona del hígado y coronó con un cruzado de derecha que también estalló en la mandíbula de este gallo giro. Trata de encerrarlo contra las cuerdas, vaya combinación. Le suena tremendo gancho y lo castiga abajo, vaya remate, Julio. El 1-2 que se necesita dentro del boxeo, lo aplicó como se le dio la gana, pero lo hizo perfecto. Fíjate tú, mi querido Rafita, este Luis Rodríguez supuestamente viene de pichón, pero le salió respondón, va a tener que trabajar ese camaleón, va a tener que sacar todo de él. Ese gancho abajo, peligrosísimo. No lo vio venir, no alcanzó a bajar la defensa y entró pleno, directo. Haciendo un daño que ese se va marcando conforme avanza la pelea. El camaleón tratando de recortar la distancia y de recortar el cuadrilátero en vista, embate. Ahí, de nueva cuenta con el gancho en dos ocasiones arriba, lo cancha, perfecto. Hay caída, sí. Le van a marcar caída, por supuesto, hubo golpe. Alcanzó a trastabillar, qué potencia por parte del camaleón. Un golpe le bastó. Le dijo tenga, tenga para que se entretenga. Con un golpe emparejó las cosas, don Lama. Sí, sorpresivamente, porque no estaba llevando la mejor parte en la pelea, pero esto tiene que aprovecharlo. ¿Con qué velocidad, Julio, sacó dos ganchos arriba, un gancho abajo y otra vez arriba? Es lo que tiene el camaleón, me gusta cuando controla porque es un peleador rápido. Buen gancho de derecha por parte del camaleón. Y no es nada fácil decirle Rodríguez, mi querido Rafita. ¡Truena la mano derecha en la mandíbula! Está parado de manera providencial, poscorrón por parte del gallo, tratando de defenderse. Qué potencia, qué poder por parte del camaleón. Ayala nunca lo vio, lo dejó bailando en un tacón, Julio. A ver tú, Rafita, entre melón y camaleón, se murió un pajarito. Y el pajarito... ¡Vamos, Rafita, vamos! Deja que narre, Julio. Cuidado, levantándole el rostro con este gancho ascendente. ¡Voy! Como Chivo en cristalería, pero no importa porque eso le está causando problemas al camaleón, que poco a poco se empieza a sentar. Doble combinación, entrando perfecto. ¡Vaya! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro, mi Rafita! ¡En la casa del boxeo! ¡Vaya manera de cerrar este segundo episodio, mi César! Arriba del cuadrilátero en Mérida está que arde. Ahí está. Tú me pides camaleón y yo te lo voy a dar, gran campeón mexicano. ¿Qué quieres, César? ¿Tienes vaso o te hizo un huevo? No, lo que tú... Hoy todo lo que tú digas es sábado. ¿Viste la derecha, Rafita? Tú, mi querido César, mira, se lo pegó en la cabeza, ¿no? Sí. Por eso lo sacó de balance, ¿no? Sí, fue un golpe bastante, bastante potente. Pero ¿sabes qué me está gustando de esto, Luis Rodríguez? Que no sea apachurra, ¿me entiendes? Y le está sacando lo mejor al camaleón. Anda con todo y nosotros estamos listos para el tercer episodio. Ahí está la campana. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3.000 pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil. Elige, Codere. Elige la tarjeta con más crédito en el mundo. La tarjeta, Lama, son. 10 puntos para el camaleón. 7 puntos para Rodríguez. 7 puntos, Lama. Ahí está, ahí está. Una caída y una anestesia de domicilio. Ya no ganan ni noqueándola. Y mira, ahí estaba quitándose, quitándose el golpe el camaleón. Y mira el gallo, ahí está con este juego de piernas sobre la lona. Va hacia adelante y lo que dice el gran campeón mexicano, va presionándole. Quiere faltar al respeto al camaleón que estamos nosotros o que lo habíamos visto anteriormente. Así lo conocimos, como esquina azul, como lado B. En esta ocasión es el favorito. Y el gallo lo entiende, lo sabe y por eso tiene que ir a conquistar al público de este auditorio, de este escenario aquí en Mérida y también a usted a través de la pantalla de Vox Azteca 7. Ahí está, izquierda, derecha, ninguna de las cuatro hizo blanco porque el camaleón se los quitó todos. Gran campeón mexicano. No, es que el camaleón es mucho más rápido, ¿me entiendes? Pero cuidado, eh, por cuidado, porque este Luis Rodríguez se la está jugando mi César, eh. Sí, ahí está. Cuidado, porque la bala perdida existe. Sí. Rodríguez también quiere ganar, fíjate. Sí, coincido y eso se ve en la potencia, en la intención, eh, sí, homicida deportivamente hablando, que tienen cada uno de sus envíos. Ahí está la derecha, parece que sí alcanzó a hacer contacto con todo y que el camaleón se quitaba. ¡Uy! Estaba quebrando la cintura el camaleón para mandar un golpe con toda la potencia, pero eso hizo que también le entrara por ahí un aletazo, un picotazo del gallo giro que está buscando cambiar de nivel y ahora se arroja. Cuidado con la cabeza, mi querido César. Se aventó con todo ahí el gallo giro y sí, otra vez, ahí están los choques de la cabeza, pero se la sabe, el camaleón también es mañoso, intenta, mañoso en el buen sentido, en el buen sentido. Ya, 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 ya lo dijiste, ya lo dijiste, repito, ahora no te hagas para atrás. Un saludo a todo Chimalhuacán, a Colman, porque de allá, de toda esa zona, allá tiene su gimnasio el camaleón, así que mandamos un saludo porque seguramente todos están pendientes de lo que sucede sobre el cuadrilátero. Cuidado, porque el camaleón se está pasando de guapo, no sube la guardia y está confiándole toda la defensa a la cintura, al juego de hombros, a quitar la cara, pero aquí el gallo, mira nada más, llámelo Pepe Noy, intenta hacia arriba, intenta hacia abajo con los golpes bien cerraditos, al estilo Tyson, al estilo del Pitbull Cruz, intenta, golpea, se va hacia arriba a pocos segundos. Ya está cortado, ya está cortado, ahí se ve, sí, es correcto, ahí se ve, y mira otra vez con esa potencia a mano derecha, Don Lama, le están presionando. Toda la pelea es en la corta distancia, están en el cuerpo a cuerpo y eso le conviene a Rodríguez, no ha podido mantenerlo a distancia el camaleón. Estoy completamente de acuerdo con usted, ahí está el camaleón, lo que le ha beneficiado, es como dijo el gran campeón mexicano, es esa velocidad que tiene, la velocidad que lo hace, que lo hace superior y que lo ha sacado de problemas. Sonó la campana, vamos a una pausa, estás. En la casa del boxeo. Esma, mirada en la caída que en la levantada, arre César. A ver, Rafita, entre el melón y el camaleón, se comieron un pajarito, ¿dónde quedó el... Bueno, la verdad, Rafita, que están sacando lo mejor del camaleón, pero cuidado, porque las balas paredes existen. Oye, ¿y este condenado gallo giro se alimenta de fregadazos? ¿Lo trae duro y tupido? Vámonos con el cuarto episodio, pero antes entra en Coderia.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Para que te diviertas con lo mejor del boxeo, elige lo fácil, elige Coderia. Y pongan atención porque llega la tarjeta al Amazon. 10 puntos para el gallo giro, Luis Rodríguez. 9 puntos para el camaleón Ángel Ayala. No me gusta el camaleón hasta ahora en la pelea. Tuvo tanta eficacia en el segundo round que posiblemente gane la pelea. Pero tiene que trabajar mejor porque esto es feo. No, Lama, lo que pasa, Lama, es que también tiene un rival, Lama, que la verdad va para adelante, un peleador agresivo, un peleador que mete la cabeza y yo veo una pelea. Pero es un boxeador mediano. El rival que le tocó lo tiene que dominar. Cuidado, entrando aquí con el gancho arriba. Sacudiéndole la cabeza con el badajo de campana, pero está encima de él como una auténtica lapa. No se lo puede quitar de encima el camaleón. Da un paso hacia atrás y llega inmediatamente a las cuerdas. Y ahí está, ahí tiene otra vez encima prácticamente cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. A este Luis Rodríguez que no es el puma, pero sí dice dueño de ti. ¿Dueño de qué? De nada, porque el camaleón sigue ganando. Ahora cuidado, extiende los brazos. Eso es lo que le conviene, Julio. Lo has dicho toda la pelea, mantenerlo a distancia, aplicar el jab, pero de repente se cansa y se le viene encima el gallo. Sí, no, y aparte, mira, se cambia de zurdo y eso no me gusta, mi querido Rafita, ¿me entiendes? Porque uno debe tener un estilo propio, ¿me entiendes? Y sobre todo cuando tienes la capacidad para hacerlo, recorre al abrazo. Después el tallón de cabeza, tratando de meterlo en ese costal de mañas que trae precisamente en la espalda. ¡Oh, buena combinación! Pero en el pecado llevó la penitencia, tratando de castigarlo, bajó a la guardia y también se llevó lo suyo. Este gallo giro salió bastante bravo, don Lama. Señor, qué barbaridad, lo estamos viendo, pero este round es bueno para el camaleón porque está saliendo, no se deja encerrar, fíjate cómo va a salir. Y lo recibe con golpes, entonces eso es mantenerlo a distancia. Pegándole en el Ecuador de la humanidad y después rematando arriba con tremendo gancho de izquierda. Pero ahí está otra vez, ¿dónde? En donde le conviene en la corta distancia. Este gallo giro que está sangrando y ni así, ni así se echa para atrás, Julio. Sí, así es y la verdad está sacando lo mejor del camaleón. Cuando se cambia zurdo, te digo otra vez, lo voy a repetir. No me gusta, bueno, pero hay que respetar los estilos, ¿no, mi querido Rafita? Totalmente. Y te aseguro que de todas las peleas que ha llevado el camaleón, ninguna le había costado tanto trabajo como esta. Sí, sí, la verdad, a pesar de que va ganando la pelea. Y que se ve que es mejor también, pero de todos modos, este gallo giro, cuidado. Ahora, llamada de atención, golpe de conejo por parte del camaleón Ayala y ahí está el señor Justicia, el señor referee. Interviniendo para detener lo que era una ilegalidad, cuidado, se quedó bailando en un tacón. Quiso abaratar, quiso madrugar al camaleón Ayala, que se ha ensañado. Ha estado cosiendo lentamente, a fuego lento ese hígado que no cesa, que no se quiere coser. Termina el cuarto episodio y esto está que arde, mi César. Así es y ahí vemos a Alan David, el rey Picasso en el vendaje. Hay sonrisas en la esquina, en el equipo del estudiante de la UNAM Neurociencias, también física, aquí en Ciudad Universitaria. Gran campeón mexicano. Ya viene el rey Picasso, el número cuatro peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Ya fue prospecto del año por el organismo verde y oro. Escuchamos la magia del campeón. Bueno, una pelea un poco atropellada, mi querido César, la verdad. Creo que el camaleón está dominando la pelea, pero no tan claramente como quisiera Don Lama, ¿me entiendes? Es que sí, se le va bien. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que se quita muy bien los golpes con la cintura, a pesar de la mayor estatura. O sea, tiene esa ventaja, tiene esa virtud. Sí, me gustaría que se quitaran los golpes, mi querido César, rápido, contrarrestar a golpear. El contragolpe, ya sonó la campana, entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere, elige la tarjeta mejor recibida, la más aceptada, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Ángel Ayala, el camaleón, nueve puntos para Luis Rodríguez, el gallo giro. Queda suficiente pelea como para que nos muestren que se justifica la expectativa. Aquí está intentando ahí, el gallo lo quiere ciscar, el gallo lo quiere sorprender. Y ahí está el camaleón primero en las cuerdas, después paso lateral con la izquierda para salir de esos problemas. Lo decías, gran campeón mexicano, el camaleón sabe que no debe de estar en las cuerdas, que no debe de darle espacio al gallo para que se meta ahí y que domine a partir de la distancia correcta. Pero fíjate que ha sabido manejar la pelea el camaleón. Cuando ha estado en aprieto se ha quitado muy bien, me ha gustado cómo quiera la cintura y se ha quitado el golpe. Estoy de acuerdo, lo hace bien el camaleón. Está siendo exigido físicamente, pero también mentalmente a nivel de estrategia, porque tiene pocos segundos para reaccionar, para plantear una estratagema y no meterse en problemas, no sabotearse, no caer en la provocación y en el juego precisamente del gallo, que él está coqueteando, paso adelante, quita el nivel, se mete en la guardia. Uy, parece que ahora sí, ese sí se lo llevó, ese sí se lo llevó. Y voten nuestra encuesta, ¿quién terminará con el invicto de Dimitri Vivol? A, un boxeador mexicano, B, Artur Beterbiev, esto es de peso completo de mi Rafa Ayala, maestro, sensei, valedor y cuaderno doble raya. Uy, estaba tirando con la mano izquierda el camaleón, otra vez se quita bien el nivel el gallo. Cuidado, estamos viendo una disminución en el ritmo de ambos peleadores. Sí, lo dices bien, mi querido César, la verdad, es cierto. Diminieron el ritmo de frecuencia de golpes, pero siempre es una pelea competitiva. Sí, de acuerdo, están a tope, don Lama. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Parece que lo estaba poniendo mal, sí, las piernas de Bambi se hacen presentes en la humanidad del camaleón, que ya compuso, ya compuso otra vez el compás, don Lama. Te consiguieron una peleita, camaleón. Vaya que sí, vaya que sí, pero así responde el camaleón con una combinación de cuatro golpes. Le deja estacionado el guante unos instantes en su humanidad. Ahora responde el gallo izquierda, derecha, izquierda, derecha y hacia atrás. Entonces, presiona el gallo, aguanta perfectamente con el compás y ahora gira, gira Ayala, gira el de Acolman y se quita golpes. Enseña únicamente el costado, pone el brazo izquierdo de escudo como guerrero, como guerrero romano, protegiéndose y ahora hacia atrás, buscando la distancia que sí le conviene al camaleón, que no favorece a la estrategia del gallo, que es el que presiona, que es el que en este momento está proponiendo el combate. Ahora tira el camaleón, intenta repetir la fórmula de golpear al cuerpo. Mal round para el camaleón, ¿eh? Puede ser, puede ser, vamos a escuchar en unos instantes a Don Lama, nosotros hacemos una pausa en Boxa Esteja. Todos quieren estar en sus zapatos, pero nadie, absolutamente nadie ve las cosas como las ve el César. ¿De dónde salió ese gancho por parte del gallo giro, Julio? Pues ni lo vi, mi querido este Rafita, la verdad, pero fue un round malo para este, para el camaleón, ¿eh? Definitivamente. Le costó trabajo, se le volteó el chirrión por el palito y este muchacho lejos de cansarse, siguen vistiendo, siguen golpeando. Deja de mandar un saludo a Clínica Baja del Sol, Culiacán y Tijuana, mi querido Rafita, porque los sábados es el único día que los muchachos ven el boxeo, se los velan. Saludos, saludos a todos por allá. Y entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Para que te diviertas con lo mejor del boxeo, elige lo fácil. Elige Codere y elige a Don Lama con su tarjeta. 10 puntos para Luis Rodríguez, el gallo giro, 9 puntos para el camaleón Ayala. Ahí está la óptica de Don Lama, le trae a la mandíbula con sendo izquierdazo. Un punto de diferencia, ¿eh? Se complicó, ¿eh? Y eso que tuvo un segundo round magnífico. Con 3 de diferencia y esto se está apretando. Jamás se imaginó el camaleón Ayala. Sí, la verdad, le ha costado, ¿eh? No ha puesto orden, mi querido Rafita, ¿eh? No sé cómo la veas tú, Julio, pero yo creo que más porque ha dejado de hacer porque el otro está haciendo bien. Sí, sí, claro, es cierto, ¿me entiendes? O sea, le falta también ser más agresivo al camaleón, ¿eh? No ir solamente para atrás, para atrás estar contrarolpeando porque se está dejando llegar mucho a Luis Rodríguez. Se está quejando de un golpe bajo y ahí por eso le dan opción a que se recupere. Sigue corriendo el hilillo de sangre de ese párpado, de esa ceja derecha por parte del gallo giro, que no deja de embestir. Se tocaron los dos. Ambos giraron el gancho de izquierda y ambos hicieron diana. Rafa, este es un momento crucial en la pelea. Fíjate que un golpe puede cambiar el rumbo de la pelea. Totalmente de acuerdo, Don Lama, pero además, cuidado, lo volvieron a tocar en dos ocasiones. El camaleón sufriendo la de Caín ya con esa pierna izquierda ya prácticamente sin movimiento, completamente estirada. Síntoma de que le han dolido los golpes que ha estado tirando el gallo giro. Es que lo que pasa es que le ha faltado golpear más el cuerpo al camaleón, ¿me entiendes? Y lo hizo muy bien en los primeros episodios, pero lo dejó de hacer. Sí, pero ha dejado de ser, ¿no? Estaba golpeando la zona del hígado constantemente, lo iba machacando poco a poco, pero también poco a poco lo dejó de hacer. Ahora tratando de mantenerlo a distancia, truena la mano izquierda en dos ocasiones. Pero ahí está encima, ahí lo tiene, no se le despega. Pero aguanta todo este Luis Rodríguez, mi querido Rafita. Pues qué desayuno ligas o qué onda, Julio, porque está aguantando todo. Llamada de atención de nueva cuenta por parte del señor referee. ¿Por qué? Porque otro golpeó abajo. Yo creo que a la tercera ya vendrá. Un punto. Un punto menos. No un puto, eh, puto. Un punto menos, sí, 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 con él. Y ahí cuidado, trata de llevarlo contra la unión de las cuerdas. Lo prende abajo, lo prende arriba. Las combinaciones son interesantes por parte del gallo giro. Sí, es un chivo en cristalería, sí, es muy atrabancado. Pero eso no quita que sea un hombre peligroso. De nueva cuenta, golpe de conejo. Debería haber llamado a atención ahora sí, quitándole un punto por parte del referee de este combate. Viendo hacia el frente, bien cachado, cuidado. Y después con la de Spiderman sacándose de encima ese golpe que llevaba muy malas intenciones. Batallando horas extra, batallando lo que no se imaginaba este camaleón Ayala. Y mientras tanto un gallo giro que no se cansa, Julio. Sí, sí, definitivamente. Y ese cambio de guardia, mi querido Rafita, es porque no se siente cómodo, ¿me entiendes? Y no está cómodo porque le están llegando. Lo están forzando y le están pegando. Y lo tiene encima y va a sonar el campano. ¡Ah, ah! Pero hay tiro, hay tiro, Rafita, en la casa del muchacho. Y se engaña el gallo. Vamos a una pausa, que esto está que arde. Embrújanos, hechizanos, encántanos con tu magia, gran campeón mexicano. Mi querido César, se le está complicando al camaleón, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se le está dejando llegar mucho a un Luis Rodríguez, la verdad, que lo está empujando, empujando, empujando. Y un camaleón como que lo veo un poquito asustado, ¿me entiendes? O sea, el camaleón debe de pararse frente a él y cambiar golpes, ¿me entiendes? Porque es mucho más rápido que él. Completamente de acuerdo. Ahí está la campana y tú entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere, elige la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Luis Rodríguez, el gallo giro, 9 puntos para Ángel Ayala. El camaleón mira la tarjeta, la tengo empatada, la tengo empatada y yo pregunto si alguien puede estar creyendo que el gallo giro pierde esta pelea. Ah, caray, bueno, pues ahí está, manifiéstese usted en las redes de Box Azteca, ahí estamos en Twitter, los estamos leyendo, los estamos incluso pasando ahí en la pantalla para que usted también tenga el gusto de leerse quién ganó el round 6. ¿Qué dice el Twitter? Allá la 23%, Rodríguez 69%, empate 8%, ahí están los manotazos del gallo giro. ¿Cuál es el gallo giro? Es el que es blanco con negro, el otro, el colorado, gran campeón mexicano. Sí, así es, vamos a ver si retoma el camaleón y saca la casta. Sí, puede ser. Con respecto a lo que decía, sí, se le está complicando tal vez, esto es bueno, es una parte que tenía que vivir el camaleón, que es madurar como boxeador sobre el cuadrilátero con un estilo que en este momento se está complicando. La esquina es la que trabaja y en los espacios entre rounds es cuando dan el consejo, cuando le dicen, utiliza la distancia, marca o lo que la esquina crea conveniente. Mira, el camaleón que quiere a Julio César Martínez, entonces es zurdo y si le está complicando este zurdo, entonces para que vea, para que le vaya midiendo el agua a los camotes. Ándale, y por ejemplo, Julio César Rey Martínez es un boxeador que va hacia el frente, nada más, todo el tiempo al frente, que presiona, que ataca. Algo similar a lo que está haciendo en este momento el gallo giro Luis Rodríguez, que otra vez va hacia el frente, lo recibe el camaleón con una zurda ascendente. Don Lama, ¿cómo anda viendo estos muchachos? Pues mira, me sorprende que el camaleón no sea capaz de acelerar en el final teniendo una pelea que lo amenaza en las tarjetas y no poder definir mejor. Está haciendo lo mismo mediocre que estaba haciendo hace tres o cuatro rounds. Y ahí está recibiendo también con la mano izquierda, se queda congelado y después viene el cambio con la mano derecha, le pone un freno el camaleón. Ahora con la siniestra, la zurda se cubre, pero aún así lo mueve, vaya potencia que tiene este muchacho que espeso mosca, pero anda boxeando el gallo precisamente como las 122 libras. Una, un guante bastante, bastante pesado y no lo olvide, bote, manifiéstese, ¿quién terminará con el invicto de Dimitri Boll? Un boxeador mexicano es la opción A, la B es Artur Beterbiev, el canadiense Artur Beterbiev, Box Azteca 7, ahí está escanea el código. Vaya, ¿cómo presiona? ¡Qué barbaridad del gallo! Se va a terminar este episodio, vamos a ver quién saca la ventaja. Ya quiero escuchar esa tarjeta, la tarjeta de Don Lama sonó la campana a nosotros. Ay, Julio, llegamos a la orilla, lo que parecía imposible después del segundo round. Sí, ¿no? Y aparte, una pelea muy competitiva, una pelea que se puede definir en este round, mi querido Rafita. Oye, según la tarjeta de Don Lama estamos tablas, entonces este round puede ser definitivo. A ver qué nos dice, ya estoy ansioso por escuchar qué onda con la tarjeta de Don Lama. Y ahora sí, abróchense los cinturones, entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Para que te diviertas con lo mejor del boxeo, elige lo fácil, elige Codere. Venga, Don Lama, suelte la tarjeta. 10 puntos para el gallo, giro Luis Rodríguez. 9 puntos para Ángel Ayala, el camaleón la pierde, el camaleón, en mi tarjeta. Hasta ahora, por lo menos tiene que tirarlo a la lana para solucionar la tragedia. ¡Caray! Pero ¿cómo, Lama, si el primer round lo ganó y el segundo round lo diste 17? Pues imagínate toda la ventana. Pues ahora le está ganando el gallo giro en los últimos 3 rounds en mi tarjeta. Cuidado, y esto le caló, esto le caló al camaleón que trata de responder. Pero este gallo giro que prácticamente es un Johnny Jumper porque no deja de ir hacia el frente. ¡Cuidado! Le sacude la cabeza con el badajo de campana. Va por él, se engallan, se enfrascan en el cuerpo a cuerpo, mi querido gran campeón mexicano. Y ahí está, extendiendo a sus largos brazos, castigando por donde puede el camaleón. Pero ahí está la respuesta de parte del gallo giro. Eso es lo que veía ser el camaleón, ¿me entiendes? Eso es lo que hubiera hecho en toda la pelea. Se faja. No correr tanto, sino que fajarse, ¿me entiendes? Intercambiando metralla. ¡Vaya volado de derecha! Lo alcanzó a rozar, pero inmediatamente se le hicieron las piernas de hilacha. En una situación en la que no se había visto el camaleón Ayala. Y mientras tanto, este chaparrón, este gallo giro, se tocaron los dos de nueva cuenta. Me hace que con un poquito más de fortaleza incluso el gallo giro. El camaleón batallando, sufriendo las decaín. Trata de echarlo hacia atrás y no puede. Finalmente consigue el golpe abajo. De nueva cuenta en la zona del hígado, que es donde le hizo mucho daño al principio. Pero ahí está este chamaco Luis Rodríguez, que no ha dejado de embestir, porque no golpea a Julio. Se lanza hacia el frente, se avienta hacia adelante. Sí, 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 pero veo un camaleón muy cansado, me entiendes, desagotado. Y ya mira, lacerado del rostro también. Lo toca. Le entra con un cruzado derecha y también lo hizo tambalear, pero solamente para agarrar vuelo. Adelante, Julio. Ve el ojo, ve el ojo del camaleón. Muy macerado ya, muy lacerado. No macerado, es otra cosa. También. Adelante, Don Lama, que ya no sé ni lo que digo. Sí, mira, es el cierre de una pelea que hemos vivido con dramatismo extraordinario y que todavía no podemos saber cómo se resuelve cuando faltan segundos. ¿De dónde sacaron a este gallo, Kiro? ¿De dónde sacaron a este Luis Rodríguez? Este no es Puma, este es un león. Uy, el ojo del camaleón ya está completamente cerrado. Le pasó una planadora de guantes por encima, pero no se raja, no se pandea. Últimos 10 segundos va a sonar la regleta para que vean cómo roza la cadena. Vaya manera de levantar el ope. Falló por poquito y ahí está en el intercambio. ¡Qué manera de cerrar! ¡Qué tiro, qué tiro! ¡Qué tiro en la casa del boxeo! ¡Cerraron con todo, cerraron de manera meteórica, cerraron agradando al público! ¡Vaya manera de arrancar nuestra velada! Así comenzamos la noche en la casa del boxeo. Y entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere y elige el momento más caro de la semana. La tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Gallo Giro, Luis Rodríguez. 9 puntos para Ángel Ayala, el camaleón. Toma nota, toma nota, México. Te doy mi tarjeta. Rafa, 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 Rafa. ¿Qué dice? 76 para el Gallo Giro, 74 para el camaleón. ¡Ay, Lama, qué orgasmo me hace sentir, Lama! ¿Qué orgullo quisiste decir o qué? ¡Qué orgullo, perdón! Sí, fue lo que yo escuché, sí. Yo chinito sí me puse. Sin chinito sí me puse, no sé si tanto. Mira, te pude chinito, más lo que te hubiera puesto en otro lado. ¡Qué manera de cerrar por parte de este chamaco, Luis Rodríguez, en verdad, desquitando la oportunidad. Por supuesto, César sabe que todo mundo lo está viendo porque está en la casa del boxeo y quiere agradar precisamente a sus seguidores. Escuchemos el anuncio oficial. Gracias, caballero. Les pido un fuerte aplauso para estos dos peleadores en esta pelea de la división Mosca. Ahí están los Corleones. Ahí están los Corleones. Jorge Martín, 77-76. Raúl Jiménez, 76-75. Ediberto Díaz, 78-73. Por decisión unánime, desde Ciudad de México, Ángel Camaleón Ayala. Ahí estaban los Corleones, imagínate. Ahí estaban los Corleones, Lama. Se me dice que hubo mano negra, Lama. No, no. Yo lo que quiero decir es que mandar a este muchacho Luis Rodríguez, el gallo Giro, a su casa con una derrota, es un acto criminal. Ese 78-73, híjole. Las otras muy parejas. Un punto de diferencia. Sí, porque la pelea estuvo cerrada, pero es ahí donde, 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 la verdad. Lo que sí hay que felicitar a estos dos caballeros que nos dieron una pelea extraordinaria. Saludamos también a Don Guillermo Brito y a Guillermo Brito Jr., los matchmakers. Sí, mira, cuando los Corleones se acercan ahí con los jueces. Balimos roña, mi querido Lama, ¿me entiendes? Hay mano negra. No, mi chamba, al contrario, mira, los matchmakers que nos hacen vivir estas noches extraordinarias. Pues sí, pero cuando las peleas son muy cerradas, se van por, ya sabes, ¿me entiendes? Un peleyón, mi Rafa. Extraordinaria, extraordinaria manera de arrancar boca. Imagínense, esta es la preliminar. Yo, la verdad, con todo respeto, no vi perder al camaleón. Tampoco lo vi ganar. Un empate hubiera sido, creo que hubiera sido un resultado justo y sobre todo por el corazón que le metió y el talento que le metió a este gallo. Hay que seguir de cerca este Luis Rodríguez. Me gustó como pelea. Y Don Lama también, hablar del camaleón Ayala que tiene que ponerse las pilas porque este tipo de rivales ya vimos que se le complican. Sí, fue timorato esta noche. Oye, fue no me animo, fue quiero y no puedo, o quiero y no lo hago. Yo creo que tiene que revisar el video muchas veces y encontrar que el camino es otro.